Luis Carrasco ¿Es tan importante hacer terapia contigo en los momentos delicados? Porque siempre tienes la parte positiva, aunque el domingo, recuerdo que pospartido, estabas tocado. No al nivel de Joan Gaspar, que salió muy nervioso del Estadio Olimpícico con Pants, pero el domingo te vi tocado como pocas veces te veo, Luis. Sí, sí, me encontré con Juli y la verdad es que estaba tocado. Estaba tocado por inesperado, porque a veces uno mismo es naif y cree más en el equipo de lo que realmente el equipo da. Y estaba decepcionado, porque me parece que no pusimos toda la carne en la parrilla, porque me parece que no dimos todos los pasos que había que dar, ni corrimos todas las carreras que había que realizar. Y por todo ello estaba triste y estaba un pelo decepcionado, es cierto. Pero bueno, ya sabéis que esto del fútbol, en una semana estás arriba y juegas contra el Atlético de Madrid doblegándolo y sometiéndolo. Y al cabo de una semana te parece que todo aquello ha sido un espejismo, porque estamos muy lejos de lo que habíamos ofrecido. Es el mundo del fútbol y sobre todo es el mundo del Barça actual. Ahora os estaba escuchando con atención a Pinta y a usted y no estoy de acuerdo del todo con Pintanel, sobre todo con Pintanel, que sabes que lo quiero como un hermano, pero difiero de muchas de las cosas que él ha dicho hoy. Adelante. No, a ver, me hablaba del entorno, del entorno y de que si ese propio entorno y el propio club no están ofreciendo el equilibrio necesario al entrenador para poder hacer su trabajo. A ver, estamos hablando del Barça, estamos hablando del Barça y ese mismo entorno, le diría a Alex, que ese mismo entorno que según él no le está dejando trabajar, es el mismo entorno que si gana convierte la ciudad de Barcelona en la llegada de las tropas americanas y parece que sea el armisticio de la Segunda Guerra Mundial. La gente sea a la calle y los vitorean como auténticos héroes. Entonces, claro, eso tiene su contrapartida. Si ganas, eres un héroe, se llenan las calles y parece que llega, ya te digo, que es el desenlace del desembarco de Normandía. Pero si pierdes, la gente te señala y si no lo haces bien, la gente te mira y si no estás dando lo que tienes que dar, la gente te critica. Es el FC Barcelona y hay que ir a por todo. Ahora hablabais, por ejemplo, de cuál ha de ser la alineación esta noche. Yo te lo voy a decir muy claro. La alineación que nos garantice ganar 2.850.000 euros, porque hoy eso es más importante que las rotaciones. Es más importante que las rotaciones. El club está en un momento realmente crítico y ganar este dinero, claro, cuando ves que el Real Madrid acaba de atesorar 17.200.000 euros porque ha ganado todos sus partidos, uno no puede más que sentir envidia porque se hacen las cosas bien. Por lo tanto, de momento lo que hay que hacer es garantizar que se gane el partido. Y una vez te pongas 2-0, si realmente son capaces de ponerse 2-0 contra el Amberes, que hagan las rotaciones que sean, las que sean. Pero de momento lo que hay que garantizar es este dinero. Por lo tanto, ¿para ti fue un error dejar a esos jugadores fuera de la convocatoria el lunes? Mira, es que no lo sé. Es que no lo sé. Porque te digo que han de jugar los mejores. Yo no he dicho que tengan que jugar Lewandowski, Gundogan y Araujo. Te estoy diciendo que han de jugar los mejores para garantizar 2.850.000 euros. 2.850.000 euros, amigos míos, es el doble de lo que cuestan todas las secciones no profesionales del fútbol cupo de Barcelona que van enseñando por el mundo nuestros colores. Es lo que cuesta la ficha de uno de los jugadores que saltan hoy al campo. Es lo que vale, señores, es más de lo que vale todos los salarios del comité de dirección ejecutivo del fútbol cupo de Barcelona. 2.850.000 euros son muchísimo dinero. Por lo tanto, ¿los mejores cuáles son? Eso lo tiene que decir Xavi Hernández. Yo sigo confiando en Xavi Hernández. Me ha dado muchas bofetadas. Pero yo sigo confiando en él. Y sigo confiando en que encontrará cuáles son los 11 jugadores que pueden garantizar ganar este partido porque hay que ganarlo. Si es Lewandowski, que juegue Lewandowski. Si es Gundogan, que juegue Gundogan. Pero si no son ellos. Y ha de salir Fermín. Y ha de salir Lamín y Amal. Que salgan Fermín y Lamín y Amal. Ningún problema. Máxima confianza. Respecto al hecho de viajar, que ahora hablaremos, para mí tenían que viajar. Pero charlemos porque es que si no voy a hacer un monólogo de media hora. Que soy capaz que lo sabes. Pero ¿sabes qué pasa? Que es tan interesante que hoy quiero medir mucho todo lo que dices, Luis. Entonces hoy estoy muy a la expectativa de todo lo que dices. No, hostia. Estoy exigente. Quiero que los fijantes lo entiendan. Estoy exigente. Yo soy culé. Yo soy socio número 16.000. Soy un socio muy antiguo. Tanto como todos los años que tengo. Por lo tanto, soy exigente. Soy creyente también. Porque yo creo que Xavi Hernández podría ser la persona que nos llevara a los vítores. Pero, hostia. Vamos paso a paso. Pero hemos de conseguirlo. A ver, ganar lo explicaba ayer en el 11. Yo veía el partido entristecido en la grada de Montjuic y pensaba. ¿Alguno de los jugadores del Girona tiene más talento que los jugadores del FC Barcelona? Y la respuesta es no. Pueden tener el mismo talento alguno de ellos. No te digo que tenga un mal equipo. El Girona tiene un buen equipo. Pero el Barcelona también. El talento por sí solo no sirve de nada. Ese talento, ¿qué hay que hacer con ese talento? Entrenar y entrenar y entrenar. Y eso te va a dar la habilidad. Con eso es suficiente tampoco. Cuando tienes la habilidad, lo que necesitas es esfuerzo y sacrificio. Que es lo que veía mucho más el año pasado que este año. Con esfuerzo y sacrificio te convierte en un jugador que ya eres productivo. Pero aún no competitivo. Para ser competitivo aquí entra el staff técnico, el entrenador y su equipo. Y tienen con este jugador que ya es productivo para que sea competitivo hay que consensuar cuál es el objetivo de este equipo. A qué queremos jugar. Y método. Juguemos de esa manera. Y ahí es donde todo empieza a deslabazarse un poquito. Un poquito. Porque hemos demostrado que sabemos hacerlo. Pero por otro lado, y digo que no hemos demostrado porque hace solamente una semana jugamos bastante bien al fútbol. Y en el año pasado hicimos partidos memorables. Seguro que la gente recuerda perfectamente la cabalgada que hicieron que parecían búfalos. En el mes de febrero en el campo del Betis que ganamos 1-2 en una pelota que perdimos en ataque. Y que siete jugadores vuelven como auténticos posesos hacia la defensa. Esa imagen que acaba en posesión la pelota del FC Barcelona porque la recupera. Porque hay siete posesos que vuelven corriendo a la carrera en la segunda parte hacia campo propio. Se produciría hoy en día. Y lo que es imprescindible es que se produzca. No dejemos de correr. Porque sin ese sacrificio y sin ese esfuerzo, tanto talento y tanta habilidad te convierte en un jugador no productivo. Por lo tanto, no competitivo. Vamos a luchar. Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Y vamos a conseguir lo que de momento no estamos consiguiendo. Insisto, yo creo que Xavi puede ser la persona. Pero han de cambiar un poquito las cosas. ¿Y qué cosas? Por eso tiene que cambiar todo lo que ha dicho Luis hasta ahora. No, lo que te he comentado y otras más. Lo que te he comentado y otras más. Por ejemplo, se le está dando mucha importancia a lo de la concentración de los tres jugadores. Que al principio no iban, luego no iban. ¿Sabes qué pasa? Yo no tengo ninguna información privilegiada en este caso. Pero conozco a unos y a otros. Entonces, claro, si por un lado hay un staff directivo que no son ejecutivos, que no cobran, que están poniendo su dinero y su esfuerzo y que están aplanando sus culos en aviones para ir hacia Dubái y hacia Qatar y hacia los Emiratos Árabes y hacia Riyadh y hacia México y hacia América buscando ingresos para pagar a esos jugadores. Entonces, esos jugadores no se pueden quedar en casa. Tienen que hacer piña. Yo lo veo un poquito de esta manera. No sé si es el motivo. No sé si tienen que entrar al día siguiente. Lo que te estoy diciendo es que en momentos de vacas flacas, y estamos en momentos de vacas flacas, lo que hay que hacer es remar, es empujar, es estar todos. Y yo creo que por ahí podría haber una explicación de estar todos juntos, porque lo bonito de los momentos difíciles es salir juntos de esos momentos difíciles. Y para muchos aficionados, después de lo que ofrecimos en Montjuic el domingo, que fue pobre, diga lo que diga Xavi, fue pobre. Hombre, pues que algunos jugadores hagan fiesta necesitándose, como se editan, los dineros, y sobre todo subir el ánimo de ese entorno al que se refería Pintanel. Pues que quieras que te diga duele, duele, y a algunas personas a lo mejor les ha dolido, y han hecho la reflexión si no sería bueno ir todos juntos. Yo estoy seguro que nadie le ha impuesto a Xavi este tema, pero sí estoy convencido de que alguien le ha hecho la reflexión de si sería adecuado estar todos juntos en los momentos difíciles, porque es cuando hay que estar. No, 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 pero está siendo súper interesante. La pregunta que yo me hago es, entonces, dicho todo esto... Pero nadie impone nada, Gerard. La Porta no ha olvidado a Xavi. Dicho todo esto es, yo me tengo que imaginar, estoy suponiendo, y supongo contigo, y me planteo escenarios contigo, porque usted conoce mejor que poca gente al presidente Joan Laporta. Yo me tengo que imaginar, lunes al mediodía, le salta una alerta al teléfono al presidente Joan Laporta, le empiezan a repassar la convocatòria y dicen, cagulo, ¿on es la rebujo? ¿On es en Gundogan? ¿On es en Frenkie? ¿On es en Rafinha? ¿On es el Lewandowski? Pero qué collons? Si ens ha fotut cuatro al Girona, qué collons foten aquests cuatro tios aquí a Barcelona quedant-se? Aquí tothom cap allà. Me tengo que imaginar un esterari així de calentada, de decir, eh, aquí no hi ha festa, ni hi ha descans, ni hi ha res. Aquí tothom a guanyarse al show y tothom allá a Stam l'equip. ¿Es algo así? No, eso es posible. Yo no sé si se produjo así. Conociéndolo, conociéndolo. Sí, lo que sí estoy seguro es que el lunes, para el presidente del Barça, fue uno de los días más duros desde que es presidente del FC Barcelona. Y es uno de los días más duros porque venía de un viaje muy largo, muy largo, con Xavi Puig y con Joan Solé, buscando estos dineros atípicos, esto que llaman ahora nuevos negocios, eh, nuevos negocios para con el FC Barcelona, con el dinero extranjero, lógicamente, porque debía estar cansado, porque como yo y como tantísimos culés, debía albergar la esperanza de ponernos a dos puntos del Madrid y a uno del Girona, y no quedarnos a siete del Girona y a cinco del Real Madrid. Y todo ello, hostia, se hace pelota. Y que viendo esa lista, a lo mejor, a lo mejor, que yo no lo sé, Gerard, a lo mejor, reunió a alguien de su entorno y dice, ¿qué os parece? Es decir, ¿no creéis que sería el momento de estar todos juntos? Y si se lo hacemos llegar al entrenador, pues podría ser. Y tampoco creo que lo haya hecho de forma directa. Igual se lo habrá comentado el director deportivo, que al final es el jefe, y a ver el director deportivo qué opinaba, que es Deco. Igual Deco lo vio igual. Y entonces pensé, oye, pues sí, pues comentémoslo, porque a lo mejor sería productivo y sería enriquecedor estar todos juntos en un momento tan delicado. Igual sí se produjo así. La respuesta solamente la saben los protagonistas. En todo caso, usted no considera que sea un... A mí no me parece nada malo. Bien, esto lo voy a decir. A mí no me parece nada malo. Si el director deportivo... Ni un descrédito al entrenador. No, hombre, no. Por eso te digo que se le está dando mucha importancia a algo que tampoco tiene tanta. Si el director deportivo y el presidente se metieran cada semana en la convocatoria, te dirían, hombre, esto no es aceptable. Para eso tenemos un entrenador. Para mí, de primer nivel, con la historia que tiene con el club, y por lo tanto él ha de decidir. Pero que en momentos puntuales de la historia, en los que nos podemos desconectar del todo de uno de los títulos más importantes de la temporada, como es el de la Liga, y en el que podemos dar el do de pecho en Amberes y dejar un sabor de boca que nos permita atacar con crédito, Mestalla, vale la pena hacer la reflexión. Por lo tanto, que hayan hecho la reflexión antes de este partido, a mí me parece enriquecedor también para Xavi. Y me parece muy generoso Xavi que pudiéndose negar, porque es el entrenador, lo vea igual y digan, puchete ni un rao, vamos a corregirlo y vamos a ponerlo. Por a mí, Luis... Porque insisto, Gerard, y acabo con eso, el partido de hoy no es solamente el partido de hoy. Es evidente que acabaremos primeros de grupo, porque el Donitzsch no va a ganar por 8 a 0 el partido que él tiene. Por lo tanto, vamos a acabar primeros de grupo. Pero hay, por un lado, lo que os hablaba antes, 2.852.000 euros. Y por otro lado, hay el quedar o no con crédito, con ganas y con ambición de ir a Mestalla a petarlo y hacer ver al mundo entero que lo del domingo fue un accidente y lo que valía era lo del Atlético de Madrid. Por lo tanto, si podemos construir el triunfo de Mestalla ya esta noche, a las 10.45 de la noche cuando acabe el partido, creo que haríamos un gran favor al partido del sábado. Me parece que ojalá pase y ojalá tengamos esto. Ahora, a mí lo que me molesta un día más es el mensaje. El mensaje que desde el club se hace llegar. Desde que ayer por la mañana era un tema de planificación del viaje, de entrenamientos y estas cosas, y que esta mañana, ayer Xavi ya insinúa que Deco, que Laporta, que todos entre todos un poco lo pactan, y que esta mañana rápidamente también se llame a todos los medios para bajar un poquito el sufle. Es esto, es esto. Y ya está. Y no le voy a dar más vueltas. Pero como siempre, para mí, los mensajes que queremos transmitir... ¿Qué pasa? Que hay mucha gente, Luis. Y tú lo sabes. Dentro del club hay mucha gente. Y cada uno da su versión. Y esto es lo que la gente la tiene loca. Y lo que la gente, y los guijantes, hay algunos que lo entienden, y otros que me llevan atizando toda la mañana, porque yo continúo diciendo que el problema que tiene el Barça es que mucha gente habla. Y que hay muchas bocas. Y que no todo el mundo va en la misma línea, como pasa en algunos sitios. Y eso es jodido. Y eso es jodido. Eso es jodido. Pues que la gente se quede con la copla de que quien sea, no sé si ha sido Deco, si ha sido Laporta, si ha sido ambos, o ha sido el de más allá, no lo sé. Pero el que ha tenido la idea de corregir esa convocatoria y de decidir, entre todos, hacer piña, creo que acierta. Si eso es por un entreno al día siguiente, para volver al día siguiente, para enriquecer al grupo, para que se vea que aquí no hay unos que hacen fiesta y otros que no hacen fiesta, y que vamos todos a una, ¿quién ha tenido esa idea? A mí me parece una buena idea. Pero insisto, es que no hay caso, porque realmente es una anécdota. Ojalá. Pero creo que es una anécdota positiva. Ojalá. Y que Xavi lo haya aceptado, habla muy bien de él. Nadie le ha impuesto nada. Y él lo ha visto también bien. Ojalá. 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 Ojalá sea que no haya caso. Esta tarde, desde las 8 estamos en el casino. Quien quiera venir al casino, a ver el partido, a ver este espectáculo, y este show, y estas sonpresas, porque vamos a tener sonpresas, vamos a tener regalos, la gente que venga un poco, fiesta navideña, vamos a tener hoy en el casino. Publico arroba gigantes punto com, podéis venir. Quedan 25 plazas ahora mismo para venir al casino Barcelona. Mayores de edad, por favor, importante traer el DNI para estar allá. Y además, en una tarde donde, Luis, voy a tener el placer con toda la gente de la Kings League de acompañarnos, porque hoy se va a confirmar lo que hace 15 días nos contabas, que se va a entregar también un premio a la Kings League. Sí, esta tarde, en los premios anuales del Club de Marketing de Barcelona, el director de marketing de Cosmos y el señor Gerard Romero recibirán un premio a la empresa innovación y a la empresa futuro, que es la Kings League, y creo que es un premio merecidísimo, que te demuestra de que todo está por inventar, de que todo está por inventar, de que nada está escrito, de que nada está hecho, de que hay algunas cosas que ya están en evolución, como el fútbol Club Barcelona y su primer equipo, y que otras sí están en construcción, como la Kings League, que se está construyendo con unos cimientos muy firmes. No hables de construcción, Joan, no hables de construcción, no hables de construcción, que es otro tema que ha caldeado un poco el tema, Joan, ha caldeado un poco el tema. Bueno, pero al final, mira, es un simple error para mí, para mí, Xavi, utilizando la palabra construcción, se equivoca un poco, porque todos los equipos están en construcción, si quieres, pero, o ninguno, lo que es seguro es que todos están en evolución, llegar a la excelencia, hemos conocido pocos equipos que han llegado a la excelencia, tal vez la Holanda de Cruyff y aún así no ganó el Mundial, no se le puede dar el excelente, equipos de Brasil que yo no llegué a conocer, que también me lo han contado, y uno que sí conocí, que fue el Barça de Pep Guardiola. Eso es la excelencia y me puedes decir, mira, eso poco, poco puede evolucionar. El Barça actual tiene mucho evolucionar. Ahora, construir, construir, yo creo que es un término no demasiado feliz, pero, insisto, tampoco hay caso, se equivoca con la palabra construcción en vez de decir estamos en evolución y ya está, no hay más. Es Luis Carrasco, hemos empezado, hoy muy alterados, nos han ido relajando y ahora Luis nos ha dado el punto necesario de... Me voy a poner unas gafas más alegres porque parece que estoy enfadado. Uno de caramelitos. Mira, ves que tiene caramelitos. Hòstia, aquesta es porque faría molt de carnaval aquí, per las comparsas, los caramels. Hòstia puta. Sí, sí, ahora... Estamos de vuelta y todos nos llevan gafas de caramelitos. Ahora estamos con gafas más grandes, ¿no? Por lo que veo, las llevas como muy grandes siempre, ahora últimamente. Bueno, vienen las gafas grandes y los pantalones grandes. ¿Ah, sí? Que la gente sepa que la tendencia, el pantalón pitillo, así, marcando tipito, aunque yo he perdido algo de peso, eso se ha acabado. Ahora llegan pantalones anchotes, pantalones anchos, cómodos, y por lo tanto, bueno, pues es la tendencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Luis, acaba de salir una cosa que quiero que me comentes. Vamos. Porque, como siempre, lo que pasa es que voy a tener que cambiarte, porque si no, no lo vas a ver. Un segundín, que te voy a cambiar aquí para que me veas lo que te quiero poner. Un segundín, porque acaba justo de aparecer y creo que eres, como siempre, porque él siempre está en el momento adecuado, siempre está en el momento adecuado. No lo ha hecho Luis Carrasco, pero parece que no está mal. Madrid se ha despertado con esta lona de 700 metros cuadrados. Dijeron que éramos pura moda, tenían razón. Ahí está la imagen de la Kings League con estas nuevas camisetas que se presentaron en el día de ayer con todos nuestros modelos en las calles de Madrid. Béstia, ¿eh, Joan? Es un buen anuncio. Me da rabia no haberlo hecho. Es un buen anuncio porque al final que te digan que eres moda no es nada malo. La moda, a diferencia de lo que la gente piensa, no es lo que se lleva en el momento, sino que marca la tendencia del momento. Y esa tendencia puede tener un larguísimo recorrido. Por lo tanto, me parece un anuncio acertado. Y es bonito porque tiene un punto de provocador. ¿Y con pantalones anchos la mayoría puta? Pues sí, lo somos. Con pantalones anchos la mayoría puta, ¿cómo lo ves todo? Ah, pues es verdad, van todos con pantalones anchos ya. Bueno, porque los tiktokers, twitcheros, etcétera, saben perfectamente lo que viene y cómo viene porque todos ellos tienen amigos dentro del mundo de la moda, del mundo de la tendencia. Pero sí, sí, pantalones anchos. ¿Y qué te ha parecido la camiseta jijante que no hemos tenido? Es fantástica, ya te lo dije. Me parece fabulosa. Además, tiene un punto vintage que me gusta, me recuerda algún año del fútbol cooperacional del 2008, puede ser. Esto lo debe ser mejor que yo. Otro día... Las líneas más finas diría que es la de 2008. No sé si la de Ronaldinho, la última de Ronaldinho a lo mejor. Yo creo que la de Ronaldinho me recuerdo. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, que ya lo enseñaste tú al chat, es verdad, cabrón. Ya la filtraste. No, no, sí, y comentamos lo provocador que resulta sobre estos colores el símbolo de Adidas, porque no estamos acostumbrados a ver estos colores asociados a Adidas. Sí, sí, sí. ¿Ves que no lo veiem aviat? ¿Cómo? Hago broma, hago broma. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Sí, pero la gente va en paper de fumar, Joan. Nos hemos ido a la calle, Luis, nos hemos ido a la calle para comprobar el chup-chup del pueblo culé y de cómo está el ambiente. Hemos mandado a Carlitos y a Nasarre por las calles de Barcelona para que nos cuenten un poco las sensaciones de... Ah, no, 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 a ver, espérate un momento, me ha pasado la corona de oro, ahora me estoy perdiendo yo. Me ha dicho, son nueve minutos de vídeo de Barça. Ah, pero lo grabó en la corona de oro. Ah, vale, 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 creo, 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 creo. Ahora voy a comprobar, voy a comprobar. A ver, informe, Joan, informe, y lo vamos a hacer. Luis, nos vemos, ¿a qué hora tengo que estar allí? ¿Me has dicho seis y media? A las seis y media en punto se te entregará el merecidísimo premio. Bien, 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 y ves parón, me parece que lo entrego yo. ¡Homá! ¡Homá, homá, 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 homá. Muy bien, muy bien, Joan, muy bien. Pues nos veiem allá a las seis y media, al, bueno, algún punto de Barcelona, que si no nos vendrán allí a saludar. No hace falta. Nos vemos por algún punto de Barcelona. Un abrazo. Un placer, y hoy 0-0-3 del Barça. Venga, a por ellos, a Mestalla, a dar la campanada. Venga, que te gusta, que te gusta, que te gusta. Una abraçada, grande Luis Carrasco, como siempre. Grande, grande Adri también, renovando ahí su contrato con la Gijantada. Está muy agitado últimamente.